Hay mucha gente en las gradas, celebrando lo que se llama la sociedad del espectáculo, estamos todos embobados, creyendo que todo eso es así y nunca va a cambiar, y no va a ser diferente. ¿Y qué es lo que tiene que un paraguayo venir a decir cómo tiene que ser la disciplina? O aceptamos que la inteligencia o la estupidez no se distribuye geográficamente, ni tampoco socioeconómicamente, y que en realidad cualquiera que tenga la suficiente decisión de utilizar sus recursos de manera positiva, puede ser un agente transformador importante del tiempo que se viene.